Los soldados del Ejército de Estados Unidos tienen tasas más altas de enfermedades mentales que la población en general, según revela un estudio reciente. Además, durante el servicio militar la situación se agrava muchísimo. Se trata de tres investigaciones separadas que fueron realizadas tras un brote de suicidios en el Ejército de Estados Unidos Los autores de los estudios usaron datos oficiales de la base Stars, que cuenta con fichas de 5.500 soldados estadounidenses. Los investigadores encontraron que los militares entrevistados se habían unido al Ejército con mayores tasas de trastorno de estrés postraumático, trastorno de pánico, déficit de atención e hiperactividad, informa The Washington Times. Aproximadamente uno de cada cinco soldados estadounidenses declaró que padecía alguna enfermedad mental común al entrar en el Ejército. Más del 8% de los encuestados había pensado sobre el suicidio y el 1,1% había intentado suicidarse. Durante el servicio militar, el 25% de los soldados sufrió alguna enfermedad mental, alrededor del 5% fueron diagnosticados con depresión, otro 6% con trastorno de ansiedad, y casi el 9% con trastorno de estrés postraumático. La cantidad de soldados que habían intentado suicidarse subió del 1,1% al 2,4%, aunque el estudio no explicó cuál fue la causa.